un día como hoy te presentamos 10 datos curiosos de esta magnífica obra el cascanueces de tchaikovsky número 1 el 18 de diciembre de 1892 se realizó la primera presentación en el teatro marine sky de san petersburgo rusia número 2 es un ballet de dos actos y tres escenas creado por el compositor ruso tchaikovsky entre 1891 y 1892 número 3 el cascanueces y el rey de los ratones es un cuento escrito por alejandro dumas historia que habla de una pequeña de nombre clarita quien en la víspera de navidad recibe un regalo juntos con huesos de madera durante la noche mientras todos duermen con la vida y le acompaña a vivir increíbles aventuras número 4 existe una tradición alemana que se basa en la idea de que los cascanueces protegen a la familia de los espíritus y el peligro además que les trae su horta en el hogar por eso es usual que se arregalen estas figuras a los niños en la época navideña en esta navidad no estaría nada mal ese regalo número 5 la trepak o danza rusa es una de las piezas más reconocidas del ballet junto con los famosos bales de las flores y marcha además de la danza de la hada de azúcar en breve estaré subiendo la partitura para piano y que te la puedas descargar no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de este vídeo tutorial número 6 jaykovsky murió menos de un año después de que se realizara la producción original por lo que nunca conoció el impacto que tuvo su trabajo en la audiencia alrededor del mundo mundial número 7 hay un museo del cascanueces en liverwalt washington en eeuu que alberga más de 6000 figuras número 8 esta historia también ha sido llevada al cine con películas como cascanueces la película en 1986 el príncipe cascanueces en 1990 barbie en el cascanueces del 2001 cuando no está barbie el cascanueces en 3d del 2010 y esta última de el cascanueces y los cuatro reinos 2018 por disney aunque esta última tuvo críticas un tanto negativas y una que otra positiva déjame tu comentario si la viste y qué te pareció o cuál de estas películas te gustó más número 9 según el libro de los récords guínez el cascanueces más grande mide 10.10 metros de alto y fue hecho en alemania en el 2008 número 10 en un episodio de los simpsons en 2005 historias de navidad los niños de la escuela cantaron y bailaron el popular ballet lisa y milagros y casualmente fueron abuchados y fue considerado una de las mejores versiones estos fueron los 10 datos curiosos del cascanueces ya que un día como hoy se hizo el estreno hasta una próxima y